...saludar a un cumplanero en el día de hoy, a Pupi Salmerón, a Luis. Ricardo Benetti te saluda, ¿cómo andás Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, un muy feliz cumpleaños, cumpliendo en el día de hoy un nuevo cumpleaños. ¿Cómo estás disfrutando este presente en ferro, luego de la victoria del pasado fin de semana? ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad que estamos pasando, estamos en unos días lindos, disfrutando, por ahí, de buenas actividades. Y los triunfos, no, cuando los triunfos están presentes es todo más fácil, es todo más lindo, ¿no? Y el entrenamiento, disfrutando, pero en buenos momentos porque pasan rápido, ¿no? Hablando un poquito de lo que fue el partido del pasado sábado con Instituto, quiero que me cuentes cómo viste vos el partido desde adentro, si creés que fue una victoria justa o no. ¿Cómo lo viste vos? Mirá, yo creo que fue un partido juro, creo que por ahí los que más buscamos fueron nosotros, ¿no? Pero bueno, también, sí, se podría decir cómo estaba cerrado todo. Sí, me imagino, Luis, que también, teniendo en cuenta lo que fue el año pasado, ¿no? Que de diez partidos de local, solo habían podido dos ganarlos. Ahora me imagino que con la primera victoria de local y en lo que da el año, contento. Sí, sí, igual estamos tratando de no comparar y dejar de lado todo el año pasado, porque la verdad que no fue lindo para nadie. Entonces, y hay algunos cambios, entonces lo mejor es no comparar. Bueno, Pupi, como sabrás, llegaste a los doscientos partidos con la camiseta de Ferro. Yo te quería preguntar, ¿qué te hace sentir eso? ¿Qué te genera? No, no, para mí es lindo, ¿viste? Ferro es un club con muchos años y tiene una historia muy rica. Y la verdad que entrar en la historia del club y estar entre esos jugadores que hoy día no juegan nada y que son desconocidos en el fútbol, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Además de los doscientos partidos, ya estás entre los primeros diez, si no me equivoco, entre los primeros diez goleadores de la historia de Ferro, ¿no? Es un logro muy importante, ¿no? Sí, sí, estoy en el año octavo o séptimo, o séptimo, a dos o séptimo y algo así, algo así me dijeron el otro día. Que yo bien no lo tengo, sé, o sea, sí sé, pero no lo tengo bien, bien justo. ¿Y cómo es? Pero bueno, como te dije recién, para mí es muy lindo estar dentro de la historia o ser una parte de la historia de este club que tiene tanta, ¿no? Bueno, ahora que ya pasaste esta línea de los doscientos partidos, también tenés una determinada cifra de goles que obviamente vamos a, que la vas a seguir aumentando. La pregunta es, ¿cuál es el próximo objetivo ahora con Ferro? No, no, por ahí el objetivo personal que me puse fue tratar de llegar a hacer quince goles y, bueno, si después esos quince goles pueden ayudar para que cumplamos el sueño, que creo que es mi sueño también y el de todo, siempre a Ferro, es volver a venir. Yo creo que ese es el objetivo que nos pusimos para el año y, bueno, y el personal que me puse yo, ¿no? Luis, ¿qué diferencias encontrás entre este plantel, que está teniendo un buen inicio de campeonato, con el plantel que salió último en la temporada pasada? Sí, prefiero no hacer comparaciones porque no la pasamos bien el año pasado, entonces prefiero ya dejarlo atrás lo que pasa, ¿no? Y aferrarnos a lo que estamos haciendo ahora. Hay cambios de jugadores, de nombre y de técnicos, así que prefiero no hablar de ese tema. Sí, metiéndonos en lo que es este torneo, son el equipo más goleador del campeonato en estas primeras fechas, tienen nueve goles. ¿Crees que es el punto más importante de este equipo, la definición y poder ser el equipo más goleador de este torneo? Sí, la verdad que, mirá, vos sabés que en la pretemporada, en los partidos minutos, por ahí nos había costado hacer goles y hoy en día ser el más goleador del torneo, de lo que va el torneo por ahora, la verdad que es medio loco, ¿no? Pero, bueno, lo bueno es que esto nos abrió por adelante y que sabés que en cualquier momento podemos tener alguna situación de goles y, bueno, la estamos bocando. Ojalá nos siga acompañando la suerte, ¿no? ¿Cuál es el...? Porque la cuestión es que este año, bueno, obviamente, como habrás visto, han ascendido siete equipos del interior, la VN es otra, es muy diferente a la que hemos visto en estos últimos años, está mucho más federal, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es tu sensación con respecto a eso? ¿Cuál es el análisis que podés hacer sobre esta VN federal? No, no, creo que va a ser un torneo medio, en el sentido de todos los viajes que va a haber y de todos los equipos nuevos que hay, ¿no? Y por ahí algunos con su primera experiencia en Nacional B. Pero, como últimamente venimos, ¿cómo ves? Año tras año jugando estos torneos raros, ¿no? Porque, por ejemplo, con tú, River, después Independiente, el pasado ya había 10 a 100, entonces están haciendo todo raro los últimos torneos en Nacional B, así que, nada, disfrutando nada más y tratar de luchar y, bueno, y conseguir el objetivo que es el ascenso, ¿no? Sí, siguiendo justamente lo que es la línea del campeonato, en esta semana hemos apreciado que quizás a los árbitros que se equivocan en primera división, caso, por ejemplo, Saúl Laverni, no sé si lo has podido apreciar en el clásico entre San Lorenzo y Huracán, que no cobra jugadas discutidas, por llamarlo de alguna manera, van a dirigir a la B Nacional. Por ejemplo, este fin de semana van a estar en Juventud Unida de Wallet Boychu contra los Andes. ¿Cómo, de siendo jugador, cómo se ve eso del arbitraje? No solo cuando lo perjudican a uno mismo, sino cuando también a un compañero. ¿Qué pensás sobre estas medidas? Sí, por ahí yo no, personalmente yo no veo bien el tema de que si, por cómo es, por hacerle un reto o lo que sea, o porque dirigieron mal lo bajan a jugar en Nacional B, la verdad que no lo veo bien, pero eso personal, lo que yo digo personal, ¿no? Y bueno, después está raro el tema del arbitraje, ¿no? Porque por ahí se están equivocando mucho. Nosotros también a veces no ayudamos y nada, hay momentos que nos sacamos todo y bueno, se sale de... Se le va de las manos a veces la situación de los partidos a los árbitros y nosotros también a veces no ayudamos mucho, protestamos mucho, pedimos mucho, entonces también es difícil estar en la piel también del árbitro, ¿no? Porque por ahí, por alguna falla que tiene, nos ponemos todos en contra o empezamos a protestar y también hay que pensar que también son seres humanos como nosotros y se ponen nerviosos, ¿no? Entonces, ahora tranquilo, hablando tranquilo y pensando, no te digo todo esto, pero bueno, a veces me toca estar adentro de la cancha y me siento perjudicado y también soy uno de los que pide y protesta, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, está todo raro y espero que cada vez que pasen los partidos se equivoquen un poco menos, ¿no? No digo que se equivocan en contra, siempre digo, se equivocan para todos, ¿no? Bueno, Pupi, pensando ya en lo que viene, se les viene ahora Santa Marina, en Tandil, ¿qué partido van a plantear? Me imagino que saliendo a buscar el partido pueden llegar a buscar un empate. ¿Cómo van a plantear este partido el próximo fin de semana? No, no, vamos a plantear como planteamos todos los partidos, ¿no? Sabemos que tenemos que seguir aceitando cosas y tratando de seguir haciendo lo que nos dio resultado hasta ahora. Así que vamos a ir a jugar de igual a igual y, ya, sabiendo que jugando el visitante tienen que tratar de no perder, pero nosotros vamos a ir a jugar como fuimos a Paraná, que no nos fue bien, como fuimos a Dalmire, que no fue bien. El otro día en Brown de Madrid también fuimos a buscar el partido, pero bueno, después, por unos errores no pudimos ganar el partido, ¿no? Pero bueno, vamos a plantearle de la misma manera todos los partidos. Ya llegando a lo que es el final de esta entrevista, agradeciéndote, la verdad, por la buena predisposición, si puede decir, Pupi, que has tenido con nosotros ahora justamente de hablar a esta hora, que a veces no es complicado, que muchas veces niegan la posibilidad. Bueno, agradecerte por eso y preguntarte si ves como algo posible, no sé si está dentro de tus planes o no, como dijiste, bueno, que con el cumplir el sueño de estar en primera con Ferro y retirarte en el club de Caballito. Sí, yo creo que si este año llegamos a ascender, me quedo a vivir acá ya, así que me voy a tener que aguantar hasta que no me pueda mover. Así que, bueno, sí, siempre dije que era algo que me terminé en la carrera donde empecé.